Hola amigos sean todos bienvenidos a este nuevo video en el canal hoy día juega Santiago Wander contra O'Higgins de Rancagua partido de seis puntos cierto por lo que significa este partido ya que O'Higgins es un rival directo Santiago Wander en su alineación presenta ahí yo creo que dos sorpresas cierto Gravil Rojas que entra titular y Rotondi que entra en la banca ya que Wander jugaría por un 4-4-2 y bueno antes que nos vayamos al video de reacción quiero mandarle un saludo a los Liles que es un amigo y suscriptor que sigue el canal así que dicho esto vamos Wander y acompáñame en este video de reacción voy a comenzar el partido dice el árbitro dice vamos 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 Wander vamos con toda la suerte queremos los tres puntos Wander se va al paraíso junto a barcelo Muñoz uh la primera ahora mano pégale uuuu Wille o Guiame fue mano antes pero si si no trata de pegarle a colocar y ahí no perdemos ocasiones de gol quizás si le llegara más fuerte cierto porque llega en varios partidos de la misma forma ah fue mano de Fernández vamos tranquilidad wean uh wean buena jugada de Wander esa hay que aprovechar la tranquilidad no dijo que no te gane bien wean pero ahí la saca hoy bien roja wean bueno llegaba de roja pero tuve que haberla sacado fuerte no va que no a Arancidia wean no cierra que wean uuu que paso cerca wean wey que rápido Arancidia ojo con ese jugar es que controlarlo no wean no pero si fue mano lo tenía pegado al cuerpo pero yo solo dale Ronnie una buena wean una buena pasa por Matias wean al área dale Marco una buena al área wean pero pega de primera como se acomodan tanto que tiraron un centro wean ahora si uh que cerca pasaba wean pero es que se acomodan tanto que tiraron un centro wean dale Gabriel ahora si buena buena Gabriel wean uno bueno ahora si buen cabezazo buen de Ronnie muy débil no pero una buena llegada trabada de Wander no pero suma como llegada nooo un buen cabezazo ahí el jugador de O'Higgins dejó parado a Viana uuuu nos salvamos wean nos salvamos una jugada de O'Higgins cierto mientras la con está está fuera haciendo tendió nos salvamos nos salvamos termina el primer tiempo un partido cierto con poca llegada harto fome muy tibio tenemos que ganar este partido si o si tenemos que arriesgar un poquito porque no llegamos con una ocasión clara de gol así que hay que arriesgarnos si no el empate no no nos sirve así que esperamos que el segundo tiempo sea mucho mejor para Wander comienza segundo tiempo esperemos que Wander sepa llevarse los puntos porque lo necesitamos lo necesitamos en tres puntitos ahora córner casi casi una jugada de laboratorio de Wander cierto córner para Santiago Wander ahora uy que jugada nuevamente del córner cierto Minho al suelo peligroso Wander juega rápido con dos jugadas detenidas Santiago Wander ha llegado en profundidad cierto hay la última jugada donde Minho se tira al suelo cierto en el córner apura la jugada y ahí luego van la espalda y ahí el arquero cierto de Hill la saca para el córner buena aproximación de Wander solo gol gol de Wander we we Minho vamos gol we vamos Wander en peor de la terenia cierto Santiago Wander fue más que aquí en el segundo tiempo la tercera jugada de Wander en pelotas detenidas y Minho ahí para el cabezazo ya estuvo cerca anteriormente en el córner cierto ahora gol de Wander vamos vamos de hecho había sido más Wander en este segundo tiempo cierto y gracias a las pelotas detenidas Wander ahora se pone 1-0 esperemos aguantar el marcador cierto y no por solo cabeceo solo cabeceo y y aguantar el resultado y ya no los tres puntos porque necesitamos estos tres puntos para estar un poquito más tranquilo en la tabla buen cabezazo de Minho cierto cabeceo solo vamos Wander centro nos salvamos Wander ahí el centro pide el penal pero nos salvamos a la primera instancia creo que no no hubo penal nada no hubo desplazamiento no de nuevo por esa banda bien Viana bien Viana nos salvamos 12 guías 12 guías uuuu palo weón que tiro de O'Higgins goti palo 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 nos salvamos nos salvamos off ahí tiro de esquina para Wander cierto ya hemos visto que nos que nos acercamos más con pelotas detenidas esperamos que caiga el segundo que paso jugar de Wander en el suelo y cobra para el otro lado que paso que paso cobro para el otro lado cobro penal ahí está le pegó si se levantó obviamente le levantó la mano le pegó le pegó con el puño le pegó con la mano abierta pero más con el afán de no está ahí loco weón y que cobro entonces fue de falta esa weá fue de falta como que no dale weón Rony la compañera la jugó por Medell la compañera por Medell por el centro la tira a Narcon miren dónde está parece que le va a pegar de lejos prefiere el pase puta la weá pero si no pasa nunca por la espada si vamos en ataque po weón que paso ahí una plancha contra el arcón amarilla Fernández en este caso es para Ramón Fernández pero digamos en ataque Medell se frenó cierto no pasó nada por la derecha po weón si hay que acompañarla a jugar po weón ahora sí Rotondi por cierto por el enzo nos estamos llegando perdimos un ataque ojalá que con la entrada de de Rotondi cierto ganemos un poquito de profundidad y creemos peligro Jim porque hace rata que se nos perdió el valor y viene otro cambio parece que es Ligarcia por quien por quien irá a entrar Esli se prepara a Cerezo cierto porque Roja ya tiene está calambrado 21 García por Medell y por que no Marín no entiendo y no más problema que Cerezo entre por por Roja esperemos que él haga un buen buen partido lo que necesitamos demuestre lo que lo que juega bueno que igual el cambio de Medell fue acertado que estaba cansado quizás no el jugador me hubiera gustado ver más a Marín que a García tremendo Denis González lo que está haciendo retirando a Viana ahí el el Sub-21 cierto que se supone que el hombre más joven de de Wander cierto retirando al Capitán con más experiencia mira grande Dani González un crack dale Rotondi en cara en cara métete tú métete tú pégale al arco que buena con el con el con el con el bueno arranque de Rotondi cierto la primera que tiene y eso necesitamos llegar con profundidad vamos no Villa que hiciste no no podemos estar recabando la pelota así tan rápido bueno tranquilidad tranqui no no tranquilidad buen tiempo muy rápido perdimos la pelota Dale Buena Rotondi, weón Buena jugada de Wander Se la baja el Rony Cierto ahí, Rotondi queda frente al arco Pero un tiro trabado Y muy poca potencia Dale, weón Una buena bala con Rotondi, weón Dale, weón, encara, weón Una buena, weón Está muy solo, weón Así no, weón Ganamos, weón Bien, weón Buen partido, weón Bueno, ganamos un partido complicado, cierto Complicado por lo que se jugaba Un partido de 6 puntos O'Higgins venía embalado, cierto Se demostró en el partido que es un difícil rival Hicimos un 1-0 Ahí nos tiramos atrás Y prácticamente fue más de 30 minutos, cierto Aguantando los embates de O'Higgins Y ahí es complicadísimo eso Me gustó mucho, cierto El trabajo que hizo Rotamal Los centrales Dani González con Alarcón, cierto Fueron un correcto partido Y después mención para el Rony Que el trabajo sudo, cierto De aguantar los balones Ir a pelearla y todo eso Así que nada amigos Contento Ganamos Un poquito más tranquilo Por lo que se ven ahora Aguantar con Católica Así que Contento Si les gustó Comenten Suscríbanse Y dale like Vamos cuando Salgo a defender No Gracias.